¡Viva Guadalajara, Kumba! ¿Para qué me sirve la vida? Si ya no te tengo aquí ¿Para qué me sirve la vida? Si al cabo ya te perdí Mejor ni quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el astillo Yo ya no quiero vivir Y que se escuche ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Y que se escuche un gringo para fuerte, compadre Mejor ni quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te perdí Hoy que vivo sin ti Hoy que vivo sin ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Vamos a ver si siento Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco Tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco Tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvértela a besar Esa linda Esa muñequita En ese cuerpo Que me hace delirar Todas las cosas Que te hayan tan bonita La gente te siente deseos de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieras Me salte un poco rojita De alguna manera Yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo La más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieras Me salte un poco rojita De alguna manera Yo te voy a conquistar Con esa mano de las muñequitas Arriba Que se va Hay muchas en esa noche ¿De cuál no ha dado mucho a qué? Se sale ¡Dú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!